Es tiempo, estamos obligados todos y todas, trabajadoras del campo de la ciudad, negros, indios y chorros, cádiz y guadras, docentes y estudiantes de comunicación, a pasar sin transar los nuevos grupos de la comunicación alternativa popular proletaria. Vive el cuarto encuentro de comunicación comunitaria. Si las organizaciones sociales no tienen de aquí a un año frecuencia propia en radio, en televisión, yo les daría un consejo, el mismo que estoy diciendo, papá, salgan al aire, con permiso o sin permiso, porque la comunicación es un derecho y los derechos no existen. Yo hablo como dirigente, como comunicador comunitario y he sido formado en esos espacios para poder empezar a trabajar, a romper esa comunicación que tanto daño ha hecho también a la sociedad por el país. En el cuarto encuentro de comunicación comunitaria lo que importa es el territorio de donde se enuncia. o sea, es enunciar en el territorio con sus prácticas, culturas, estéricas que tengan ahí, es el lugar prioritario. Nosotros como pueblos y comunidades, como la comunicación comunitaria, hemos demostrado desde hace siglos, que a través de la pipa, que a través del churro, que a través del bombo de la bocina, de la danza, de la música, hemos hecho llegar nuestras voces, a través de la protesta, de las marchas, de los gritos, hemos hecho saber cómo no pedir y exigir ahora un medio de estos comunitarios para el pueblo que realmente necesita.